Voy a la escuela El que no estudia no tiene ninguna oportunidad Para triunfar tienes que ir Papel y lápiz para escribir El que no sabe es un ciego que no ve por donde va Escucha bien mi consejo y vive la realidad Sube la loma, vuelve a subir Pero que sube la loma, vuelve a subir A la escuela Sigue, sigue, síguele Ave María, Ronnie mi hermano Tienes que levantarte temprano para la escuela porque si no Ahí nada más Voy a la escuela A la escuela Voy a estudiar A la escuela Porque quiero aprender A la escuela Para mejorar A la escuela Y así poder dar A la escuela Un fruto mayor A la escuela Caminando voy A la escuela Caminando voy A la escuela Ronnie mi hermano A la escuela Vete pa' allá A la escuela Hay que aprender A la escuela Para enseñar A la escuela Oye muchacho A la escuela Pero corre pa' allá A la escuela Fantasía musical Fantasía musical Hernán Gutiérrez Dale dedo Hernán Dale dedo A la escuela Toma Mi man Tu vas a estar Tiene gel Música Suena tu hongo, Vicky suena tu hongo Suena tu hongo, Vicky suena tu hongo Música Suena tu hongo, Vicky suena tu hongo Suena tu hongo, Vicky suena tu hongo Suena tu hongo, Vicky suena tu hongo Suena tu hongo, Vicky suena tu hongo